os voy a contar el caso que me ha pasado con esta compañía que tanto invierte en publicidad la cual nos cubre todo lo que nos puede pasar menos lo que nos pasa yo soy miguel bienvenidos a mi canal esta compañía que siempre presume de tener buenos precios pese a que este año me lo ha vuelto a rehacer la póliza he pagado 273 con 30 euros de una póliza de una vivienda de 96 metros cuadrados los buenos precios siempre toleran el primer año pero a continuación aunque no dos partes te lo subirán bueno y porque digo que te cubren todo lo que te puede pasar menos lo que te pasa a continuación aquí tengo descargada la póliza y en una de sus partes me pone que tengo cubiertos daños por agua fugas y roturas de grifos llaves de paso y depósitos fijos un 100% bien pues aquí tengo un equipo de osmosis la cual todos los años se realiza su mantenimiento y cambio de filtros a los pocos meses de realizar esos cambios de filtros comenzó a perder agua por uno de los récords produciéndome estos daños en el mueble de la cocina después de buscarme la vida para conseguir el teléfono gratuito para dar parte de la incidencia porque como sabéis hasta hace poco siempre en línea directa hemos tenido que marcar un 902 para cualquier gestión después de realizar la llamada nos envían a un perito para realizar la comprobación de la incidencia dos semanas después de la visita del perito no tenemos ninguna contestación por parte de la compañía y comenzamos a realizar llamadas en la primera nos dicen que todavía no tienen respuesta del perito y que tenemos que seguir esperando después de estar varias semanas luchando para conseguir una respuesta como podéis ver la fecha del siniestro la tenemos el 9 de agosto de 2020 y el día 1 de octubre de 2020 tenemos esta respuesta según el informe del reparador no se trata de un hecho puntual sino de filtraciones continuadas en el tiempo con lo cual nos hemos quedado sin solución por más que insistamos aquí nos quedamos con la incidencia cerrada sin habernos solucionado el problema afortunadamente los demás partes que eran problemas derivados de lluvias y fenómenos atmosféricos unos daños que nos produjeron en la comunidad esto sí que no nos han cubierto porque son pues eran importes muy pequeños pero al producirse los daños por la fuga dentro de mi hogar y producirme los daños a mí mismo esto no me lo han cubierto entonces qué quiero decir con ello pues imaginar que tenéis parquet y la lavadora os aparece una pequeña fugita que no vais a verla en poco tiempo quiere decir que eso no os lo va a cubrir la compañía me hace gracia este comentario bueno en fin con esto no quiero decir que no nos hagáis de línea directa cada uno que haga lo que quiera yo os estoy contando lo que me ha pasado y lo que puede ser que os pase a vosotros también bueno os dejo la sección de comentarios para que podéis decir todo lo que queráis sobre todo compartir el vídeo para que todo el mundo esté informado de lo que puede ocurrir y bien darle a me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo un saludo